Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pkx derrubaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, mascota disponible. Tengo miedo, ¿por qué Feli? ¿por qué tienes miedo? Porque va a nacer mi primer mascota del nuevo petpot que hemos comprado, así que no sé, me hace ilusión saber qué mascota van a ser chicos, de verdad, no sé qué me puede nacer de ese petpot colorido, la verdad. Así que nada chicos, sin más chachere, más preámbulo, vamos allá, vamos al lío, a ver, a ver, a ver, por aquí, perfecto, vamos a poner a incubar el otro, que habíamos comprado también, perfecto, el petpot fabuloso y poco más chicos, vamos a abrir el que ya tenemos disponible básicamente. Vale, se viene chicos, se viene, abro mi primer nuevo petpot, ojo, caribú, 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 ¿qué mascota es esta? ¿qué mascota es esta? Chicos, 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 ¿alguien sabe qué mascota es el caribú? O sea, no sé, no sé qué mascota es, literalmente, no sé chicos, tu mascota, ya lo sé, es que ni siquiera sé yo qué es un caribú, es que me parece muy raro, de verdad chicos, un caribú, what, what, serán de las nuevas mascotas, que salieron, porque también creo que salieron las mascotas, he pensado por la tos de papi, chicos, lo prometo que no es COVID, vale, a ver, bici por aquí, chicos, de verdad, hermanos, caribú, super inesperado, de verdad, super mega inesperado, chicos, de verdad lo digo, no tengo idea que es un caribú, no sé, tengo nada de ir al pet shop, porque quizás allí si salga la tabla de mascotas y tal, no sé chicos, super inesperado, de verdad, super inesperado, a ver, yo me acuerdo que lo compré aquí, en esta, en esta, aquí, aquí tiene que salir esa mascota, efectivamente, está en la lista, está en la lista, pero nunca me había salido, o sea, nunca me había salido esa mascota, chicos, de verdad, de verdad, super mega extraño, también un poco raro, que me está saliendo todo, me está saliendo todo, chicos, en inglés, no sé, super raro, pero bueno, si antes creo que salía en español, no, bueno, no tengo idea, chicos, no tengo idea, pero bueno, el punto es que nos ha tocado un caribú, que no tengo idea que es un caribú, pero bueno, es como una especie de venado, un poco raro, no, no tengo idea, la verdad, siendo sincero, me toca informarme y aprender que es un caribú, pero bueno, chicos, el punto, no sé, muy épico, muy épico, muy top, lo que voy a intentar es comparar otra vez este mismo pit put, para que, Feli, para que podamos ir evolucionando los caribús, me vuelve a salir otro caribú, y de esa forma, pues, ya luego poder sacar mezclas guapas en el laboratorio, así que nada, chicos, por aquí me están diciendo, pero bueno, vamos a ir por aquí, GG, pero bueno, que pasa, pero bueno, chicos, no sé, muy épico, eh, muy épico, chicos, lo del caribú, prometo que no me lo esperaba, o sea, literalmente, no sé, super raro, super raro todo, pero bueno, ya hemos puesto a incubar un pet shop, este luego ya, un pet shop, madre mía, un pit put, y ya luego podemos a incubar este que hemos comprado, cuando ya el otro nazca, obviamente, y no sé, chicos, muy épico, eh, muy épico, de verdad, a ver, creo que tenemos algo por aquí para reclamar, hostia, tengo un montón de stickers en abrir, chicos, qué locura, qué locura, chicos, qué cantidad de stickers tenemos por abrir, ojo, mascotas legendarias, pero bueno, saluditos, a ver, qué más tenemos por aquí, ojito, vale, un tiburón, ojo, vale, te lo compro, y tenemos tres más por aquí, a ver si encuentro, aquí, 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 vale, armario lleno, ojito, qué más tenemos por aquí, un comienzo legendario, ahí estamos, y tenemos aquí coleccionista de mascotas raras, ya ves, que el caribú sí que es una mascota muy rara, la verdad, siendo sincero, no me lo esperaba para nada, pero para rarísima, chicos, así que bueno, creo que también tenemos cosillas por aquí, pues no absolutamente nada, sí, pues dicho esto, ya, ya vieron qué mascota me ha tocado, pues vamos a por partidita, chicos, o sea, no sé, quiero jugar una jarrerita, así que acompañarme, chicos, a ver si podemos guinear en una jarrerita, y irnos felices y contentos a casa, buah, chicos, qué locura, eh, qué locura, chicos, vale, vamos a alquilar una motillo, para poder hacer una buena jarrera, ahí está, perfecto, y vamos a jugar una buena carrera, para, 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 vamos, vale, chicos, deseadme suerte, que por cierto, si quieren que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, muy importante, chicos, suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma en YouTube podré notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like, así que ya sabéis, chicos, suscribiros y ser felices, vale, contra Bunny, que se ha unido al último segundo de la vida, vale, vamos a intentar guinearle a Bunny, Bad Bunny, baby, Bad Bunny, baby, vamos allá, perfecto, vamos, vale, perfectísimo, vamos, saltito por aquí, perfecto, a ver, creo que tengo que entrar por aquí para que me lo valga, supongo yo, vale, vamos, medio bonito, va, 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 chicos, sí se puede, hermanitos, vale, saltito por aquí, vamos, perfecto, y entramos a la beta, sí, buena carrera, eh, muy buena carrera, chicos, genial, vale, recibimos esto por aquí, 200 de orito, 35 monedas de recuerdo impresionante, y una maravillosa victoria, chicos, sí, sí, a ver, quién tiene el top del servir, papi, quién tiene el top, ojo, 37 segundos, casi superó mi récord personal, eh, o sea, a nada de superar mi récord personal, chicos, una total locura, así que, bueno, chicos, dicho esto, vamos a llevar a mi mascotica caribú a beber, ¿por qué, Fili? Porque, bueno, vamos a, vamos a ser buenos padres, y más que ahora necesitamos a las mascotas evolucionadas, o sea, me refiero, cada vez necesitamos que crezcan más, para poder luego, cuando estén en su nivel máximo, poderlas mezclar, así que es importantísimo, pues, tener los buenos cuidados con las mascotas, y ser felices, chicos, vale, vamos a poner a mi mascotinga a beber agüita por aquí, perfecto, ahí estamos, que beba, y sea feliz mi mascotica, sí, qué bonita es, chicos, mi mascota, que sí, súper buena y súper bonita, miradle, qué bonita es, así que nada, chicos, espero que les haya encantado un montón el episodio, recordad suscribiros, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción, recuerden que yo soy Fili King, chao, chao.